Quisiera encontrar Alguien que bese como tú Alguien que me abra igual que tú Y que me abrace Y acabe con mi soledad Alguien que sienta de verdad Del silencio salen cosas de verdad Me atrapa el tormento Si tan solo mirase más allá Pero sé que no puedo No puedo más Quisiera encontrar Alguien tan bella como tú Alguien tan suave como tú Y que destroce Toda esta horrible sensación Que me reseca el corazón Del silencio salen cosas de verdad Me atrapa el tormento Si tan solo mirase más allá Pero sé que no puedo No puedo más No puedo más Quisiera encontrar Alguien que bese como tú Alguien que me abra igual que tú Alguien que me abra igual que tú Tan buen amante como tú Alguien con quien pueda respirar Alguien con quien pueda respirar Yo no puedo más Más allá con mi amor de mí Más allá conmigo Más allá con mi amor de mi